hola familia amigos qué tal estáis una vez más darte la bienvenida aquí a este canal a tu canal a rafael tarot sevilla por supuesto yo soy rafael y hoy vamos a tener aquí un nuevo vídeo interactivo generalizado bueno pues a petición de siempre lo digo esa petición de lo que diga o de lo que me pidáis vosotros de lo que me pida y los suscriptores de este canal hay gente que no son suscriptores que me pueden pedir también bueno pues también pero lo normal es que me lo pueda hacer un suscriptor de acuerdo bueno pues tenemos aquí un nuevo vídeo interactivo generalizado ya te lo he dicho y ya te lo he comentado pues para poder saber si tu ex pareja sigue pensando en ti es un vídeo porque ellos ya sé lo que va a pasar que habrá gente que me ponga por aquí que se vaya con su madre que se vaya con su padre que se vaya muy lejos de mí no quiero volver a verlo pero lo digo siempre normal normalmente normalmente a menos que sea un tema muy muy raro muy particular si es un tema muy particular pues no puede hacer un vídeo generalizado para un caso en concreto no pero normalmente como podéis saber incluso como podéis ver que respondo a muchas de las peticiones que me soléis poner en los comentarios bueno pues sólo atender las peticiones de los suscriptores del canal y tenemos aquí este vídeo pues para poder saber si tu ex pareja a día de hoy sigue pensando antes si a ti lo que te interesa es una consulta personal porque habrá una serie de detalles como esto es un vídeo generalizado que no va a poder saber a salir perdón pues ya sabes que puedes contactar conmigo en la edición de correo que encontrarás justito aquí debajo en el cajitín informativo o en la sección de comentarios arriba en todo lo alto ahí va la dirección de correo de correo electrónico para poder contactar conmigo conmigo y ahí te podré informar de todo lo que bueno de todo lo que sucede en una consulta personal y privada también atiendo personalmente pero para eso tendrás que vivir cerca de mí que hay personas que me han pedido una consulta en presencia pues desde otro país no es complicado que yo me pueda desplazar para hacer una consulta en presencia a otro país no es un poquito es un poquito difícil un poquito no hay nada imposible pero es un poquito difícil es un poquito en difícil bueno pues tenemos aquí estas tres barajas de tarot ya sabes de izquierda a derecha primera segunda tercera te voy a dejar unos segundos para que puedas decidir cuál de estas tres opciones es la más adecuada para ti bueno sabes que puedes parar el vídeo también como siempre digo vamos a dejar tres cartitas de tres cartas por cada opción una lectura corta de tres cartas normalmente aunque sean cortas ya sabéis que suelo dar bastante información vamos a ver si tu ex pareja vaya por dios me río porque pienso en mis ex parejas y no bueno vamos a ver si tus no las mías sino tus ex parejas siguen pensando en ti o una ex pareja en concreto sigue pensando en ti yo no quiero nadie del pasado no quiero nadie del pasado bueno vamos a ver ya te he dicho que serán tres cartas por cada opción la respuesta es y bastante con bastante fuerza la respuesta es y bueno 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 madre mía del amor hermoso como diría mi madre madre mía del amor hermoso bueno a ver esta es una tirada un poquito complicada ya fuera de toda broma porque realmente hay muchas personas que llevan un tiempo pensando y sintiendo por sus parejas da igual si es un hombre o una mujer y esas personas pues pueden llegar a sufrir mucho pueden llegar a sufrir mucho la vida va pasando la gente le va diciendo que se olviden de esas personas que continúen con su vida que es una tontería una tontería el poder seguir esperando a una persona porque cuando una relación se termina normalmente se termina y esto va dirigido a muchas personas que tienen pues esa no no esperanzas de acuerdo no es una esperanza es una intuición hay algo en ti que normalmente mucha gente confunde ilusión o esperanza con la intuición pero hay muchas personas que saben distinguir esa intuición que te dice que esa persona tú es pareja a día de hoy sigue pensando y sigue sintiendo por ti la verdad como ya te he dicho es un sí pero como una catedral de grande como una catedral de grande tu es pareja da igual si es un hombre o una mujer yo diría que constantemente está pensando en ti como es un vídeo generalizado pues habrá personas que todavía no hayan tenido una relación no hayan vuelto a contactar con sus parejas pero hay otras como nos indican aquí que si efectivamente han vuelto a contactar con sus parejas pero quieren saber antes de dar el siguiente paso si esto es algo ocasional porque aquí lo que habéis contactado la mayoría de las personas que habéis contactado con vuestro ex hombre o mujer pues muchos de vosotros habéis tenido intimidad habéis vuelto a tener intimidad no quieres volver a equivocarte no quieres volver a ilusionarte para volver a equivocarte y volver a sufrir y tienes un poquito de miedo por eso decía que es una tirada pues bueno las tres creo que serán difíciles no pero difícil esta persona efectivamente sigue pensando en ti prácticamente todo el día durante todo el día es una persona que a día de hoy ha vuelto a recuperar la ilusión la ilusión por volver a estar contigo pero no por volver a estar contigo hoy que es hoy no sé qué día es hoy que es bueno da igual el día de la semana dos días más tarde se lo vuelve a pensar tres días más tarde quiere volver a estar contigo bueno estamos bien así no hay por qué no es una persona que realmente quiere volver a estar contigo en la mayoría de los casos ya te digo que esto es una tirada generalizada esta persona sigue pensando sigue teniendo sentimientos hacia ti ya te he dicho que ha recuperado la ilusión por volver a tener una relación contigo pero es que yo veo aquí un incómodo definirlo un re enamoramiento un re enamoramiento volver a enamorarse de ti si no solamente volver a quererte porque esta persona a día de hoy no sé cuál es tu situación si sigues teniendo contacto o quieres que esta persona se vuelva a contactar contigo pero esta persona tiene unas ganas tremendas de volver a comenzar una relación seria y estable contigo veo yo aquí como yo te decía ese re enamoramiento pero es que aquí hay una pasión tremenda hay una pasión tremenda este hombre como vemos aquí o esta mujer con energía masculina quiere dar el paso a la mayor brevedad posible no solamente en el caso de que no se haya contactado contigo de decirte que sigue pensando en ti que te quiere que te llama que te echa de menos y quiere volver a intentarlo y en el caso de que ya hayáis tenido algún contacto incluso hayáis tenido intimidad en tiempo presente nos habla aquí esta carta en tiempo presente que tú es pareja no solamente va a ir a verte en persona para poder hablar contigo sino que quiere hablar contigo para decirte que quiere intentarlo de nuevo que es la persona de su vida que se ha dado cuenta que eres la persona de su vida en todos los aspectos hay un componente sexual muy fuerte porque ahora que ha recuperado esta persona la ha recuperado estas sensaciones bueno perdidas pues hay un componente muy fuerte de volver a besarte de volver a estar contigo y volver a tener intimidad contigo así que sí que esta persona no solamente piensa en ti sino que lo más probable es que volváis a estar juntos de nuevo volváis a estar juntos de nuevo con mucha mucha pasión muchísima pasión mucha mucha bueno vamos con la segunda para saber si tú es pareja tienes que centrarte un poquito pensar en él o en ella solamente eso pensar no hace falta que te concentres solamente pensar para saber si tú es pareja sigue pensando en ti sigue pensando sigue pensando en volver bueno bueno aquí vemos una situación un poquito diferente un poquito no aquí vemos una situación bastante bastante diferente tú es pareja pues durante un tiempo durante un tiempo la verdad que bueno esta persona parece ser que no se portó bien contigo parece ser que esta persona no se portó bien contigo después de romper la relación entre vosotros dos bueno pues esta persona se ha dedicado no a hacer el bien la verdad dicha como vienes a como viene aquí no se ha dedicado a a hacer el bien no no se ha dedicado a hacer el bien sobre ti no veo yo que haya tratado muy bien la separación cuando ha estado contigo porque es una persona que a lo mejor a lo mejor dio señales de que se quería separar o que incluso llegó a separarse en el caso de que hubiese sido tú quien decidiste alejarte para poder tener las ideas más claras sobre esta relación pues a esta persona no le hizo muchas gracias no le hizo mucha gracia no la verdad que no quería pero es que en el caso de que tú es pareja fuese la persona que decidió alejarse de ti es que es curioso porque esta persona muy sexual esta persona muy sexual si tú has tenido algún tipo de problemas con él o con ella referente a las relaciones sexuales no cuando se está en confianza con la pareja bueno a ti te gusta esto a ti que te gusta te gusta esto no te gusta esto parece ser que esta persona casi nunca ha sido sincero o sincera contigo es una persona como se suele decir es una frase es un dicho que a mí nunca me ha gustado la verdad porque retratan muy bien a la persona de que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha es una persona que siempre juegan intenta jugar con ventaja siempre intentan ocultar algo para sacar algo de provecho entonces yo veo que esta persona en el caso de que esta persona hubiese decidido alejarse de ti incluso alejándose de ti estaba que es increíble bueno suelen ser así suelen ser personas celosas y estando lejos de ti pensaba que tú a lo mejor mejor seguramente ibas a estar con otra persona y a él o a ella eso le molestaba incluso siendo esta persona la que si decidió alejarse le molestaba mucho mucho pensaba que tarde o temprano tú porque te ha visto durante mucho tiempo esta persona durante mucho tiempo especial para ti tu es pareja la verdad que te veía a ti con un poquito de debilidad hacia él o hacia ella esto durará un tiempo seguro que tarde o temprano volveremos a contactar ella que se vaya con quien quiera ella o él no en el caso de que sea su nombre que se vaya con quien quiera yo voy a disfrutar la vida seguramente volveremos a contactar seguramente volveremos a estar juntos yo veo aquí una persona que creo que no es clara no es clara ni sincera ni siquiera con él mismo o sincero con él mismo o con ella misma no veo una persona de una persona interesada veo una persona que realmente se ha llegado a tener sentimientos hacia ti pero es una persona muy muy dedicada a lo material es una persona muy dedicada a lo material muy dedicada al dinero muy concentrada en tener dinero ya te digo que en el caso de que fuese tu expareja quien decidió alejarse de ti incluso estando alejado de ti este hombre o esta mujer no le gustaba el hecho de que otra persona pudiera tocarte que otra persona pudiera estar contigo son personas un poquito egoístas vamos a hablar siempre bien de los demás porque después no nos cae todo encima si pensamos mal esto es así funciona así si piensas mal de una persona o hablan más de una persona después pues hablarán y pensarán más de ti bueno pues esta persona un poquito un poquito conflictiva tú lo sabes mejor que yo un poquito conflictiva necesita dinero al parecer es una persona que constantemente por mucho dinero que tenga siempre necesita más siempre necesita más es una persona que pensaba que he pasado un tiempecito y vais a volver a estar juntos y vais a volver a estar juntos esta persona creo que ya lo he dicho con claridad pero lo vuelvo a decir la persona sí que piensa en ti yo de momento no veo una vuelta entre vosotros dos no veo una vuelta sí que sigue pensando en ti con bueno con ese aire de superioridad lo digo bien con ese aire de superioridad como esta es una persona un poco egocéntrica que puede ser una persona atractiva puede ser un hombre o una mujer inteligente pero tampoco como para mirar a la gente por encima del hombro no tampoco tampoco pero bueno en lo que viene aquí entonces vemos aquí que esta persona yo diría que durante mucho tiempo ha necesitado dinero y en el futuro va a seguir necesitando dinero sí que es verdad que dentro de poco se va a hacer como vemos aquí con una cantidad de dinero que él o ella se van a sentir muy contentos y bueno como pensando que a lo mejor que ahora que le van a ir bien mejor las cosas como ellos siguen pensando que tú sigues teniendo pensamientos buenos sentimientos hacia ellos que dentro de un poquito cuando las cosas le vayan a mejorar entonces será el momento adecuado para volver a contactar contigo y muchos de ellos o de ellas también está esperando que tú des el paso para volver a contactar con ellos cierto es como vemos aquí que su situación personal va a ir mejorando personal no hablo amorosa su situación personal va a ir mejorando pero yo creo que esta persona necesita mucho tiempo y un trabajo interior muy grande para poder cambiar que esta persona te ha hecho daño en el pasado lo sabe lo sabe durante un tiempo se ha sentido avergonzado o avergonzada si es un hombre o una mujer se han sentido estas personas se han sentido avergonzadas la verdad es que sí te han pedido perdón yo creo que muchos de ellos todavía no ni siquiera lo van a hacer ya te he dicho que esperan que después de un tiempo en alguna que otra ocasión puede tardar incluso algún año o más de un año pues por qué no estar porque no estar yo no hablo de una relación porque no volver a estar con mi es es una mujer atractiva o es un hombre atractivo deseable quiero volver a estar con él yo veo aquí sentimientos de esta persona hacia ti hacia a todos aquellos que habíais elegido estás en una opción de una manera muy egoísta de un comportamiento ya te digo que va a ser bastante extraño que esta persona vuelva no vuelva no que esta persona cambie como a ti te habría gustado en su momento porque porque la que has cambiado o el que ha cambiado ha sido tú tú ya esto no lo vas a permitir tú no vas a permitir que él te vuelva loca o te vuelva loco no lo vas a permitir no deberías no deberías ellos saben porque a día de hoy aunque haya pasado tiempo en un rincón de tu mente no hablo de tu corazón de tu mente de vez en cuando te vienen pensamientos hacia él o hacia a ella y de vez en cuando te vienen situaciones que ha vivido de manera íntima con él o con ella eso que ya ha explicado muchas veces que esa energía le llega a esa persona por eso cuando él o ella piensa en situaciones íntimas pues vuelve como si fuese un partido de tenis te envía la energía tú muchas veces la aceptarás lo echarás de menos se la vuelves a enviar y así estáis como si fuese un partido de tenis tú le envías él te envía o ella te envía y así estáis durante un tiempo esta persona sigue pensando que tiene mucho poder sobre ti sigue pensando que tiene mucho poder sobre ti pero ya te digo que no cuenta con un factor y ese factor eres tú tú has cambiado tú ya no eres la misma persona ni creo que vayas a ser la misma persona pero como siempre digo es el consultante quien quien finalmente elige no yo no veo una vuelta sí que veo a lo mejor que se deja ver por redes sociales en presencia no que tú de alguna manera un poquito más adelante veas que a él o ella vale 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 que veas que a él o a ella le va bien le va bien sin ti de acuerdo de acuerdo que a él o a ella le va bien sin ti bueno ya te he dicho que tienen un ego muy alto bueno son relaciones o mejor dicho son personas un poco tóxicas un poco tóxicas vamos con la tercera y definitiva opción para saber si tú es piensa en ti o piensa en volver contigo vamos a ver si está tirada es más limpia bueno siempre lo digo porque es verdad tú me lo puedes confirmar cada vez que hay una ruptura cada vez que hay un alejamiento pues muchas veces sobre todo cuando la relación ha sido muy intensa cuando ha habido realmente amor o ha habido sentimientos amorosos muy altos cuando se separan esas dos personas aparte de los sentimientos echas de menos físicamente a esa persona y echas de menos en la intimidad con esa persona y lo que pasa aquí esta persona muchas veces piensa en ti de manera íntima lo vemos aquí con el haz de oros piensa que o ha pensado mejor dicho ha pensado bueno ya te lo digo esta persona sigue pensando en ti esta persona sigue pensando en ti pero vemos aquí una persona que no ha pensado en ti a ver ha pensado en ti que eres una persona con cualidades si eres un hombre o una mujer que tienes cualidades físicas tienes cualidades mentales que contigo se puede hablar de todo que contigo se puede ir a muchos sitios se puede salir de viaje es una persona muy adaptable eres una persona muy deseable y creo que a lo mejor a muchos de vosotros esto que voy a decir ahora pues a lo mejor no te gusta pero parece parece indica aquí que como tú como tú en la intimidad pues pocas personas han conocido tus parejas la pasión el amor lo que tú has transmitido y después bueno pues después las habilidades que dios te haya dado las habilidades que dios te haya dado en la intimidad bueno pues parece que esta persona durante un tiempo tus parejas te ha echado mucho de menos sobre todo esa lejanía sobre todo ese distanciamiento físico es una persona que con el paso del tiempo con el paso del tiempo porque a lo mejor lleváis seis meses separados lleváis un año separados bueno si es un mes o tres semanas se entiende todavía más en lo de la separación física no pero es una persona que a medida que vaya pasando el tiempo va a ir valorándote más va a ir valorándote más yo creo que esta persona es bastante consciente de que entre vosotros dos normalmente si ha sido esta persona quien decidió alejarse te ha hecho mucho daño por eso esta persona es muy prudente esta persona como ya te digo sí que sigue pensando en ti tiene un buen concepto de ti como ser humano como persona pero también físicamente ya te he dicho que la intimidad para él o para ella estás entre las mejores personas si no decirte que eres la mejor o el mejor hombre con el que han estado y como te decía con el paso del tiempo como que has sabido valorarte yo aquí no veo un componente negativo hacia ti como que te desee el mal que todo te vaya mal no esta persona quiere esta persona quiere que a ti las cosas te vayan bien quiere que la vida te trate bien quiere que la vida te trate bien a esta persona no le importaría volver a quedar contigo volver a tener una historia de amor contigo no le importaría volver a tener una historia de amor contigo esta persona piensa que se equivocó que juzgó demasiado rápido te juzgó demasiado rápido mejor dicho jugó demasiado rápido la relación y que pudo haberse equivocado es consciente de que se pudo haber equivocado pero de momento yo no veo una vuelta yo de momento no veo una vuelta todo esto sería una lectura otra lectura nos indican que si realmente sigue pensando en ti ya te he dicho que a medida que vaya pasando el tiempo te va a valorar más como persona y que realmente físicamente te echa mucho de menos pero la segunda lectura nos indican que ya hay otra persona que ya hay otra persona en su vida que él o ella están compartiendo su vida actualmente con otra persona y las comparaciones son odiosas pero tú es pareja pues durante mucho tiempo en esta segunda lectura que estoy ofreciendo pues va a seguir comparándote de momento la ganadora o el ganador eres tú pero poco importa no porque esta persona en esta segunda lectura bueno va a continuar una relación que en principio va a ser estable durante mucho tiempo bueno yo espero y deseo que te haya gustado la lectura de en esta sesión de tarot esta persona piensa como ya te he dicho no le importaría da igual las dos lecturas aunque tenga otra persona en su vida no le importaría volver a tener una aventura amorosa contigo una relación ya es diferente una relación es diferente una relación es diferente pero sí que realmente no solamente te piensa sino que te echa mucho de menos y aquellas de estas personas de tu espareja de alguna espareja por ahí que esté actualmente pues empezando o continuando su vida con otra persona también te echa de menos físicamente e incluso estando con otra persona un deseo loco la verdad un deseo bastante loco de poder compartir contigo un momento apasionado un momento pasional yo creo que eso no es lo que tú buscas en principio creo que no es lo que tú buscas no pero en cualquiera de las dos lecturas que he ofrecido siguen pensando a ti te siguen echando de menos y a medida que vaya vaya pasando el tiempo pues la idea que han tenido sobre ti va a ir aumentando y va a ser cada vez mejorada van a tener un ya lo tienen un gran concepto de ti vales mucho que eso no se te olvide nunca vale mucho aunque te hayan hecho mucho daño reconocen que vales mucho y que a lo mejor puede que se hayan equivocado bueno pues hasta aquí como te decía esta sesión de tarot interactiva generalizada ya sabes si quieres una consulta personal y privada contacta conmigo aquí tienen la dirección para poder contactar espero que te haya gustado el vídeo dame like suscríbete a este canal de luz aquí aquí o aquí y forma parte de esta familia de luz que somos muchos y seremos más espero poder verte pronto aquí en tu casa rafael tarot sevilla un abrazo de luz muy grande para ti hasta pronto